Resumiendo un poco lo que sucedió este fin de semana anterior en Chile, en la final latinoamericana del Shimano Short Track. Primero un saludo de parte de Scotiabandos Pinos, Ciclo Guille, Bicicletas Trek, también a Shimano Costa Rica que hizo posible este viaje. Muy contento con el resultado, un segundo lugar, es un evento muy explosivo, 20 kilómetros de noche, corrimos de noche allá. Y no, contento con toda la experiencia allá, una carrera diferente para mí, estamos en plena preparación, pero igual salimos con la convicción de hacer las cosas de la mejor manera. Y gracias a Dios, pues logramos una posición en podio y cerrando el año de la mejor manera. Ha sido un año muy bueno, estando siempre en los mejores lugares, para empezar el año como tiene que ser. Y la verdad una experiencia muy bonita y esperamos el próximo año hacer uno mejor que este, que esa es la meta de todos los corredores. Mejorar lo que ya se hizo y muy contento por todo lo que sucedió.